Para mí, estar presente en un espacio así, constituye un delicado. A su edad, yo estaba donde están ustedes. Y de hecho, aún más joven, desde los 17 años, he estado involucrado de manera permanente, de manera constante, de manera constante, de acudida, en la actividad voluntaria. Salí de la prepa, me fui a Shabat, regresé, confundamos un movimiento juvenil, luego confundamos otro movimiento juvenil, pero en el colegio de octavo, durante algunos años, que se llamó Noar de Noar, y estuve dirigiéndolo, al mismo tiempo formamos en su momento la Federación Mexicana de Universitarios Mundios, FEMUR. Involucramos a la juventud mexicana en los escenarios internacionales a través de participar en la FUSLA, que fue, y es la Federación Universitaria Sunista Latinoamericana. Yo fui el primer presidente de FEMUR, me recibí tres años, al mismo tiempo, como fue la presidencia de la Federación Universitaria Sunista Latinoamericana, México se convirtió en la de lanza del movimiento estudiantil judío del continente, hicimos muchos congresos, muchos eventos, mucha actividad política, posteriormente lo hicimos también en la Unión Mundial de Estudiantes Unidos, que es la UNICE Board of Humanities Students, de la cual yo fui como vicepresidente durante cuatro años, participando de manera permanente en los procesos políticos de esa institución, en Israel, en los congresos en Europa, en los congresos en América Latina, en Estados Unidos, y en todas las causas que nos eran propias a los jóvenes judíos, a los estudiantes judíos, en ese punto que comenzaba a abrirse a la globalización. La globalización comenzaba a ser un término que se utilizaba y aún no existía internet, aún no existía Facebook, aún no existían las redes sociales, y más, todo eso no había celulares, la comunicación era por carta, la comunicación era por telix, y cuando en los ochentas surgió el fax, fue una revolución en la comunicación entre los movimientos juveniles judíos, y los movimientos estudiantiles judíos, que pudimos interactuar de manera mucho más ágil, más barata. Y realmente debo decirles que el trabajo que yo hoy desempeño, y que he desempeñado en los últimos 31 años, es exactamente consecuencia de esos primeros pasos que vimos cuando éramos jóvenes estudiantes universitarios, cuando dejamos de ser, cuando nos comenzamos a involucrar, como lo están haciendo ustedes ahora como ingeniero, y nos comenzamos a interesar, y éramos un núcleo igual, un poco más numeroso que ustedes, de gente muy brillante, de gente involucrada como ustedes, muy entendida y muy deseosa de conocer a sus comunidades, el futuro de sus comunidades, y de involucrarse de lleno. Estábamos viendo un momento en el cual, lo describió Miguel León, no existía esa apertura que hoy hay. Los jóvenes teníamos que tratar de tirar, bueno, porque las puertas no estaban abiertas. Había que ser razón, era una comunidad muy temerosa a expresar su solidaridad por el Estado de Israel, era una comunidad muy temerosa a expresar opiniones sobre cualquier tema. Vivíamos en un país que era un país prácticamente unipartidista, la hegemonía del PRI, y fue la que acompañó la creación, formación, crecimiento y consolidación de la comunidad desde 1912 hasta prácticamente los noventas. ¿Y qué pasó? Vivía nuestro pueblo, vivía el pueblo judío, procesos que demandaban una mayor participación de los jóvenes. Vivimos en carne propia mucho la lucha, la epopeya con la liberación de los judíos de la ex-unión soviética. cuando no se les permitía practicar su judaísmo, cuando no se les permitía vivir abiertamente su identidad, cuando se les perseguía política y criminalmente por expresar su deseo de emigrar a Israel. Vivimos muchos pobres como ustedes manifestaciones en las calles contra la voluntad de nuestra dirigencia comunitaria. Hicimos viajes clandestinos a la ex-unión soviética para apoyar a las familias de muchas repúblicas soviéticas y nos reclutaban desde el Ministerio de Relaciones de Israel a los jóvenes de México, que éramos activos porque México era un pasaporte bien visto por las autoridades soviéticas y eran causas que alimentaron nuestro espíritu y que nos permitieron hacer de esta actividad que ahora ustedes están trabajando y que están reflexionando nos permitió seguir adelante. Y hoy los compañeros desde entonces hoy presiden las comunidades, hoy presiden los colegios, hoy presiden las instituciones, hoy presiden el Comité Central y esos éramos. Entonces, para mí, la presencia en este foro que ya tuve hace unos meses la oportunidad de visitarnos en el departamento ahí en las domas y ustedes vieron ahí la revista Babel que hacíamos en su momento, vieron otras cosas que hacíamos con nosotros. Es lo mismo, pero quiero decirles que hoy yo veo cómo visualizaba el futuro de la comunidad hasta nuestra edad como ustedes lo están visualizando hoy, con nuestra participación activa, con nuestra impronta, con nuestra huella, no como espectadores pasivos, sino como actores relevantes. como dijo León, que parafraseando a Ximón Pérez, quien les diga, y eso lo dijo Ximón Pérez en un par de discursos que le escuchamos la semana pasada, les diga que el futuro pertenece a los jóvenes y les está mintiendo. El presente es el que hoy pertenece a los jóvenes. Entonces, yo pienso que el futuro de la comunidad a su edad lo visualizaba con nuestra generación involucrada hasta la médula en los destinos de la comunidad. Ahora, ¿qué consejo le daría a un futuro líder comunitario? Bueno, yo lo que les puedo decir es que quien tenga el gusanito o quien tenga la inquietud o que perciba que tiene la vocación de servicio o de dedicarse a la actividad pública y que tenga inquietudes, el mayor consejo que yo le podría dar es que le sea fiel a esa vocación. Es como cualquier carrera, es como cualquier ocupación, requiere mucha dedicación, requiere mucha disciplina, requiere una enorme, enorme capacidad de tolerar la frustración, de aplicarse con creatividad a los proyectos, a la solución, a aprender, a saber escuchar, pero también saber arremangarse las mangas y no mantenerse pasivos o indiferentes. es como dicen 10% de inspiración y 90% de transpiración. Ese es el mayor consejo que yo les puedo dar a quien se vea asumiendo posiciones de liderazgo en el futuro o en el presente. Lo que les puedo decir es que la generación de ustedes hoy lo que ha logrado y lo que yo veo y lo que yo me mantengo muchos de ustedes lo saben muy en contacto con las dinámicas creativas y de las nuevas propuestas que generan ustedes esta generación de activistas. Yo les puedo decir que hoy nunca estuvimos mejor que hoy. O sea, así se los digo con absoluto conocimiento de causa y sin retórica. yo pienso que hoy contamos con un semillero enorme y muy brillante de jóvenes que garantizan un futuro brillante para esta comunidad. O sea, yo pienso que lo mejor está por venir en la comunidad de la comunidad de México. ¿Por qué? Porque yo veo que los jóvenes hoy están mucho más preparados, mucho más armados, mucho más capacitados, manejan y entienden mucho mejor la realidad del mundo del que estamos viviendo. Son jóvenes globalizados, tecnologizados, con mucha energía y con visión del mundo. Las fronteras para ustedes son muy distintas a las que eran para nosotros. Entonces, yo creo que esas son herramientas que si se conjugan con la superestructura comunitaria con la que contamos hoy en día y con la avidez y la apertura que las instituciones formales del establishment comunitario están brindándoles, es la combinación perfecta. ¿Por qué? Porque hoy las puertas están ahí abiertas, no hay restricciones presupuestarias. Antes teníamos que pelear por el centavito y en las directivas comunitarias y en las instituciones no había dinero, no se destinaban recursos, no había presupuestos para la actividad de pobres y menos si eran pobres gringos, politizados, reaccionarios y rebeldes. Entonces, ese es mi consejo. Sigan sus instintos y trabajen con toda intensidad. Ahora, yo hice algunas notas en lo que escuchaba a mis compañeros respecto al tema del futuro de las comunidades y sobre la unión. Yo creo que hay razones pragmáticas, nacionalistas, políticas e incluso alágicas que nos permiten decir que compartimos un mismo destino y una misma responsabilidad. Sin embargo, nuestro pueblo, el pueblo judío y la historia del pueblo judío nos ha demostrado que hay una enorme diversidad dentro del mismo. El ejemplo clásico de ellos es Hilei y Shamae. Siempre han existido diferencias dentro de nuestro pueblo. es decir, la pluralidad es una característica consustancial del pueblo judío. Por lo tanto, la unicidad o la uniformidad no puede coexistir con la condición judía. Por ello, la pluralidad de instituciones, la pluralidad de enfoques y de tendencias tanto en el ámbito religioso como en los otros ámbitos de creación comunitaria, es una característica que vamos a seguir teniendo en esta comunidad. que vamos a seguir teniendo en esta comunidad. Muy probablemente va a haber algunas comunidades que no van a seguir existiendo, algunas sí, probablemente va a haber fusión, probablemente se integrarán algunos servicios, seguramente van a surgir nuevas comunidades, van a haber minianín independientes que ya existen hoy en día y que se van a traducir en congregaciones que van a prestar servicios como los que hoy prestamos las instituciones clásicas, las instituciones digamos formales o históricas, van a haber nuevas comunidades judías de nuevos judíos. Hoy hay una moda, ser judío o hacerse judío está de moda en nuestro país. Ya encontramos comunidades judías emergentes a partir de procesos más casher o menos casher de conversión en diferentes poblados y lugares de la República Mexicana que ahí están y que tarde o temprano van a emerger buscando su representatividad y si nuestras instituciones formales hoy en día o las históricas no estamos preparados para lidiar con esa nueva realidad nos vamos a enfrentar con problemas incluso de representatividad. Pues yo creo que las comunidades no se van a unir si por unir estamos hablando de una fusión corporativa. No va a existir eso. Va a seguir prevaleciendo la pluralidad incluso van a emerger más instituciones pero las nuevas generaciones ya no se van a afiliar no va a existir la identificación o la afiliación por el lugar de origen de mis abuelos de mis abuelos de mis taparabuelos. Las diferencias ya el ser ashkenazí el ser separadí el ser shami el ser jalevi no va a ser el factor que aglutine a los miembros en torno a sus comunidades más bien va a ser en base a una mayor o menor identidad con cierta tendencia religiosa con ciertos valores morales con ciertos enfoques institucionales ideologías políticas etcétera eso es lo que va a hacer que exista una movilidad que haya una pluralidad institucional la unión como se plantea aquí no nada más no va a darse sino sería muy peligroso que se dé para la permanencia y para la preservación de una comunidad que tiene que tender forzosamente hacia la pluralidad eso es más o menos lo que yo visualizo yo creo que las tres preguntas que ustedes plantean ahí son preguntas que sean no se nos plantearon nosotros no se nos plantean no se nos plantean Gracias.